Actualmente, en este mundo globalizado se hace cada vez más necesario aprender una lengua diferente a la materna. De hecho, entre más aprendamos, mucho mejor. Pero a nivel lingüístico, ¿qué deberíamos saber para hacer de este aprendizaje mucho más consciente y que se nos facilite un poco más? Hoy les voy a hablar de eso. Yo soy Dio y esto es Me Gusta la Lingüística. Antes de empezar, como pueden ver, estoy grabando con un micrófono. Espero que esto ayude a mejorar el sonido. Igualmente, poco a poco iré mejorando tanto el sonido como la calidad audiovisual. Así que ténganme paciencia. Bueno, ya entrando en materia para nadie, es un secreto que actualmente aprender a hablar lenguas extranjeras es un gran beneficio para nuestra vida profesional, a nivel de estudios, para poder publicar, etc. Pero entonces, a nivel lingüístico, ¿qué deberíamos tener en cuenta para hacer más consciente nuestro aprendizaje? Y también, pues, para que se facilite al mismo tiempo. Empecemos a nivel fonológico. Cada lengua tiene su propio inventario de sonidos, tanto de consonantes como de vocales. Y es muy importante, desde el inicio, desde que empezamos a aprender, familiarizarnos con este inventario de sonidos. Y esta parte no es para nada sencilla. De hecho, pues, a mí no es que se me facilite muchísimo. Pero hay que hacer el esfuerzo por lograr familiarizarse y pronunciarlos correctamente. Porque pueden pasar tres cosas. Primero, que la lengua que estamos aprendiendo tenga sonidos iguales a los de nuestra lengua materna. Los cuales, pues, ya los tenemos asimilados. Lo segundo es que hayan sonidos muy parecidos a los de nuestra lengua materna, pero que difieran en pequeños rasgos. Por ejemplo, la D y la D. La D es alveolar, porque nuestra lengua toca el alveolo, que es la parte que queda atrás de los dientes. Y la D toca los dientes. Este pequeño rasgo, esta pequeña diferencia, los convierte en dos sonidos totalmente diferentes. Y más, si una lengua tiene dentro de su inventario estos dos sonidos o sonidos que son muy cercanos, aunque son muy cercanos, como ya les decía, son sonidos totalmente diferentes. ¿Qué hacen diferencias de significado en las palabras? Por esta razón, si no aprendemos a diferenciarlos correctamente, pues, podemos estar pronunciando la palabra que no es o darnos a entender de forma incorrecta. Y lo tercero que nos podemos encontrar es que hayan sonidos totalmente diferentes a los de nuestra lengua materna. Por ejemplo, en varias lenguas africanas, estos sonidos son consonantes. Y de hecho, hay más de ellos y se llaman clics. Y aquí les dejo un ejemplo de cómo se escucha. Otro dato muy útil es que dentro de las lenguas hay variedades y hay dialectos. Y que entre ellos pueden haber variaciones en los sonidos y de hecho pueden tener sonidos distintos. Por ejemplo, sin ir tan lejos, el español de España tiene dos sonidos diferentes para la S y para la C. En cambio, aquí en Latinoamérica, los dos son el mismo sonido y se pronuncian como una S. Otro tip que pronto algunos de ustedes no sabían es que en los diccionarios normalmente encontramos la palabra y antes de darnos la traducción encontramos que la palabra está escrita en unos símbolos diferentes. Bueno, esos símbolos son los símbolos del alfabeto fonético internacional. Les recomiendo muchísimo que se pasen y le echen una miradita y una estudiada porque allí se encuentran todos los sonidos de las lenguas, tanto vocálicos como consonánticos, con sus puntos de articulación y los modos de articulación. Entonces conocerlos y familiarizarse con esos símbolos les ayuda a poder leer correctamente la palabra como se pronunciaría. Por ejemplo, en este caso la palabra hornear. En inglés se escribe backing, pero gracias a la transcripción fonética sabemos que se lee baking. Por lo tanto, es una herramienta bastante útil en este caso cuando aún no estamos familiarizados con las reglas fonológicas de esa lengua. Otro dato importante es memorizarnos las reglas fonológicas de la lengua que estamos aprendiendo, ya que en contextos específicos los sonidos pueden variar. No necesariamente hay un cambio de significado, pero nos va a ayudar a pulir mucho más nuestra pronunciación. Un ejemplo sencillo del inglés americano es que cuando la T está rodeada de vocales, o sea que hay vocal a este lado y vocal a este lado, como en la palabra city, no se suele pronunciar New York City, sino New York City. Las dos formas de pronunciar son correctas, pero la más allegada a la que utilizan las personas nativas suele ser la segunda. Esto también sucede con daddy. La D, al estar rodeada de vocales, no se suele pronunciar daddy, sino daddy. A nivel morfológico, a nivel de las palabras, tenemos que estar dispuestos y abiertos a encontrarnos sufijos y prefijos y otro tipo de afijos con funciones muy distintas a las que encontramos en nuestra lengua materna. Encontramos, por ejemplo, lenguas con formas muy diferentes de marcar el número, el género y el tiempo verbal. A lo que me refiero con marcaje es a un afijo que se le agrega la palabra para que dé cierta información, en este caso de número, de género o de tiempo, si se le agrega un verbo. Hay lenguas donde no solamente hay singular y plural, sino que también hay dual y trial. Hay otras lenguas donde el tiempo no es pasado, presente, futuro, sino también hay no futuro o que el tiempo es cíclico. Hay lenguas que marcan el género masculino y femenino y también marcan un género neutro. Como, por ejemplo, en el alemán, que no solamente hay artículos femeninos, masculinos, sino que también hay uno para los géneros neutros. Además, la percepción de los géneros puede variar. Por ejemplo, en español, cuando vamos a decir la chica, se le agrega el artículo la para designar que es femenino. Pero en el caso del alemán no es así. A la palabra chica le acompaña un artículo neutro, que en este caso es das. Yo recomiendo cuando las lenguas son totalmente diferentes a la materna, no estarla comparando, sino más bien verla con mente abierta y aprender sus reglas y asimilarlas por su propia cuenta, como si fuera algo nuevo. Algo muy importante es la sintaxis. La sintaxis es la lógica de la lengua, cómo está organizada y cómo están estructurados sus constituyentes o componentes de la oración. Cuando estamos chiquitos es mucho más fácil y más intuitivo familiarizarnos con la sintaxis de una lengua, pero cuando crecemos ya nos queda una tarea un poco más complicada porque ya como tal no adquirimos la lengua, debido a que ya pasamos el periodo de adquisición, así que nos toca aprenderla. El orden de los constituyentes de la oración puede cambiar y variar muchísimo entre las lenguas. Por ejemplo, en el español construimos oraciones de la siguiente manera, un ejemplo sencillo. Yo como sopa, sujeto, verbo, objeto, pero hay otras lenguas donde puede ser sopa, yo como, como yo sopa, como sopa yo, sopa como yo, además de las diferentes reglas gramaticales y funciones gramaticales que van a ver entre los diferentes constituyentes. Este nivel es súper importante porque ya no van a haber problemas de pronunciación o errores de pronunciación, sino que sencillamente puede llegar a no entenderse el mensaje porque es como tal la estructura lógica de la lengua. Y así tenemos muchos tipos de lenguas y de sintaxis. De hecho, también hay lenguas que son aglutinantes, que son bastante diferentes a la lengua, por lo menos al español, al inglés. Y es que todos los constituyentes de la oración están agrupados en una sola palabra, por medio de varios sufijos y prefijos. Y este es el caso de muchas lenguas indígenas. De hecho, aprender una lengua indígena nos ayudaría a abrir la mente a una lógica totalmente diferente. O sea, son lenguas muy ricas a nivel lingüístico, con muchos fenómenos muy interesantes y muy diferentes a los que estamos habituados. Y sus estructuras pueden ser muy distintas, que literalmente pueden hacer que explote tu cabeza. A nivel léxico y semántico, por supuesto, aprender vocabulario es esencial. Pero también hay relaciones semánticas que pueden ser diferentes entre las lenguas. De hecho, hay lenguas con las que nos podemos encontrar que tienen definiciones para palabras que no existen en nuestra lengua. Por ejemplo, en inglés, amar, encantar, me gusta, es love para todas las tres. Y acá sí hacemos la distinción, o sea, una cosa es amar, otra cosa es gustar, otra cosa es encantar. Entonces es muy diferente. Esta es una de las cosas que nos podemos encontrar. Además, también hay relaciones semánticas muy curiosas, que pueden llevar también a relacionarse con la parte morfológica. De hecho, hay lenguas y culturas que tienen forma de agrupar o clasificar los nombres según características del mismo o similitudes, como en campos semánticos. Un campo semántico es un conjunto de palabras o definiciones que tienen una serie de características similares. Por ejemplo, el grupo semántico de los animales mamíferos. Todos los mamíferos entran en ese grupo semántico. Bueno, hay lenguas que clasifican los nombres también por su forma. De hecho, le agregan un sufijo o un prefijo a esos nombres para dar de una vez la característica de la forma que tienen. Eso suele pasar mucho en las lenguas indígenas o cuando algo pertenece o no a alguien o que tiene por obligación pertenecer o no a alguien. Y eso es algo realmente hermoso. De hecho, hay un caso muy especial y muy curioso en el Yirbal, que es una lengua australiana. Y esta lengua también nos hace un poco como explotar la cabeza, pero yo creo que eso amerita hasta un video para solamente ella. Y es que para ellos el fuego, las cosas peligrosas, algunos animales como las aves y las mujeres pertenecen al mismo campo semántico. Y no porque las mujeres seamos peligrosas. Lo que pasa es que esto tiene que ver con sus creencias, con su mitología. Resulta de que para ellos las mujeres cuando mueren se convierten en aves. Por esa razón también estamos dentro de ese grupo semántico. Y así mismo se relaciona también con el sol, que para ellos el sol no es como nosotros que el sol es masculino, el sol, sino que para ellos es femenino. Es como decir la sol. Y así mismo el sol está relacionado con el fuego. Y el fuego quema y es peligroso y está relacionado con las cosas peligrosas. Por eso todo hace parte del mismo campo semántico. Así que hay lenguas que nos podemos encontrar que tienen patrones totalmente diferentes y aparte que nos dan una gran cantidad de información acerca de la cultura. Algo fundamental para una buena competencia lingüística en la lengua es manejar todo lo pragmático. Porque claro, la pragmática es en sí el uso cotidiano. Eso nos va a permitir mantener una conversación mucho más interesante. No solamente entender sus dobles sentidos, sus ironías, porque también requieren de un contexto, sino también las reglas de comunicación. Por eso es muy importante hacer también un estudio cultural de la lengua que estamos aprendiendo. De esta manera podemos familiarizarnos con el contexto social y saber en qué momento está bien decir o no una cosa u otra. Y bueno, ¿en qué momento me puedo considerar una persona bilingüe? Bueno, una persona es bilingüe cuando maneja dos o más lenguas con la misma competencia lingüística o muy similar. Que pueda intercambiar de código cuando quiera. Es decir, que digamos yo estoy aquí hablando español y de repente puedo hablar inglés, puedo hacer cambio entre códigos sin ningún problema. Con la menor cantidad de interferencias. Bueno, esto de las interferencias lo dejo un poco en duda. Porque por más competencia lingüística que se tenga desde mi punto de vista, siempre van a haber tal cual interferencia, lo cual es absolutamente natural. Y sí, te puedes considerar bilingüe cuando puedes hablar y entender la lengua. Y por supuesto, escribirla. Existen dos tipos de bilingüismo, el individual y el social. El individual, digamos, es el que nosotros habitualmente nos encontramos en este contexto social. Es decir, que vamos a aprender una lengua, tanto la que nos enseñan en el colegio o en la universidad, porque la aprendemos por nuestra cuenta, porque queremos mejorar nuestra, no sé, nuestra hoja de vida o por intereses personales. En este caso, cuando nos encontramos en un proceso de aprendizaje de la lengua, es decir, que no tenemos totalmente manejo de la parte escrita, la parte de escucha, también hablada y de lectura de la lengua, podemos decir que somos bilingües pasivos. Por ejemplo, en ese momento del aprendizaje en el que de pronto no puedes hablar muy bien la lengua, pero la entiendes, puedes decir que eres un bilingüe pasivo. El bilingüismo social se trata de toda una sociedad o una comunidad que maneja dos o más lenguas, por una u otra razón. Con respecto al bilingüismo social y al bilingüismo pasivo, y de hecho con el bilingüismo en general, hay muchísimos fenómenos que ameritan un video por aparte. Fenómenos tanto sociales como lingüísticos, que son de interés y que todos deberíamos conocer. Podemos aprender una lengua en cualquier momento de nuestra vida, pero sí hay un lapso de tiempo en el que se nos facilita muchísimo más, y es cuando estamos pequeños. Esto se llama periodo crítico y va de los 0 a los 8 años, pero hay autores que también lo extienden hasta los 12 años. Lo que sucede es que en esa época de nuestra vida, las conexiones neuronales se están generando de manera exponencial. Por esta razón se nos facilita mucho más adquirir los sistemas lingüísticos de una forma más intuitiva. Entonces, si ustedes tienen un niño o una niña que está justo en esta etapa de la vida, es el momento ideal para ponerlo en contacto con una lengua diferente a la materna. Aprender nuevas lenguas nos trae muchísimos beneficios. Amplía nuestra mente a nuevas lógicas y nuevas formas de ver el mundo. Además que contribuye a evitar la demencia, se ha demostrado que retrasa hasta 5 años el Alzheimer. Y esto se debe también porque aprender no solamente lenguas, sino aprender cosas nuevas estimulan a neurogénesis. Por esta razón ayuda a la prevención de enfermedades degenerativas de nuestro cerebro. Empezar a aprender nuevas lenguas también te predispone a querer aprender muchas más. Además, también amplía la memoria y estimula la memoria de trabajo. Y ni hablar de las ventajas sociales y profesionales que esto mismo acarrea. Aquí les dejo unos cuantos consejitos que son muy útiles cuando uno se está enfrentando al aprendizaje de una nueva lengua. Lo primero es la práctica. Praticar conversando, ya sea con personas que conozcan y manejen esta lengua, o también con las personas con las que estás aprendiendo. Y es más, si tienes acceso a una persona que sea nativa de esta lengua y puedas conversar con esa persona, sería ideal. Porque no solamente vas a practicar muchísimo la parte conversacional y de fluidez, sino que también te vas a poder empapar y vas a poder preguntarles sobre todas estas cosas pragmáticas que solamente los nativos conocen. También tienes que estar muy dispuesto a aceptar que te corrijan. Es algo absolutamente natural cuando estamos aprendiendo no solamente una lengua, sino que la cualquiera. Hacer lo posible por pensar en la lengua que estamos aprendiendo ayuda muchísimo. En vez de hacer la traducción de nuestra lengua materna a la lengua que estamos aprendiendo, trata de familiarizarnos con los referentes de las palabras y hacer el proceso lo más directo posible. Ayuda mucho también tener un diccionario, ya sea en tu celular o en física. Ver series, documentales y películas en la lengua que estás aprendiendo te ayuda mucho a estimular la parte de la escucha. Trata de conseguir textos, libros, de temas que te interesen y te gusten muchísimo y te apasionen, para que tengas motivación de empezar a practicar la lectura. Algo básico, pero que ayuda mucho, es cambiar el idioma de tu teléfono y de tu computadora a la lengua que estás aprendiendo. Y en el caso de que tengas algún problema de aprendizaje o alguna dificultad con el lenguaje, como en este caso de la dislexia, que es mi caso, es que te tienes que tener muchísima paciencia. Es un proceso lento que nos toma más tiempo, por supuesto, pero se puede lograr. Y no hay nada mejor que la satisfacción de poder lograrlo. Tienes que estar consciente de que te va a tomar tiempo, así que no te rindas. Te lo digo por experiencia propia. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, pueden darle un like y suscribirse. Subo videos todos los domingos. También pueden compartir este video en las redes sociales. Por aquí también les dejo mi Instagram para que me sigan y estemos más en contacto. Con respecto a la dislexia, pienso hacer un video profundizando más sobre este tema. Así que les deseo que tengan una excelente semana y que me les vaya súper bien a todos en todo. Nos vemos la próxima.